Hola, estamos nuevamente en el perfil de la Liga de Fútbol de Cundinamarca, nuevamente nuestro querido Facebook, querido Facebook, yo odio Facebook, y bueno, muchos me dirán Bueno, ahora, ¿con qué nos vienes? Aquí ha salido la programación de los octavos de final de, por lo menos en mi categoría, ya aparecieron, y vamos a ver a qué horas es y todo eso Vamos a verlo en el día de hoy, vamos allá Son los cundinfútbol en la categoría, transición, y bueno, voy a ponerlo acá en poner la pantallita un poco más grande, que carajo Ok, voy a correrlo más para acá para que puedan verme mejor A ver, yo creo que lo dejaste Ok, estas son las fotos de la clasificación, ok De la primera llave, por lo menos está la llave 1, los octavos de final, la llave 2, cuartos La tercera llave, semifinales, y la cuarta llave, la final, ok Vamos a empezar por acá A ver, como está, ok Acá está, el primero que quedó en el sistema de juego, así El primero que sumó más puntos entre todos los equipos de la categoría transición Que va a ser el primero que es Soccer Club Fusaka Suga va a jugar contra El número 16 es el que hizo menos puntos entre todos los equipos clasificados El funde por Fútbol Club Emprender Y esto no sé cuándo juegan, pero ahorita se los voy a mostrar, ok Después llega el tercero, entre todo esto Cerro Pionono, Selección Sopo, que es mi equipo básicamente Le toca jugar contra, nos toca jugar contra Club Nuestra Señora del Pilar Que quedó del número 14, ok El equipo, no sé cómo habrá quedado, no sé de qué posición habrá quedado Entre los clasificados del grupo de ellos Ahorita vamos a ir a verlo Después me imagino que este es otro día O no, me imagino que es todo el mismo día después Ah chicos, el que gane acá en este partido se enfrenta contra el ganador de mi partido Ok, y por eso es que lo hacen aquí por separado Para que no se peguen tanto y no se entienda un carajo Ok, después el quinto Club Deportivo Superstars va a jugar contra Estrella Azul Que quedó de 12, este quedó de quinto El séptimo, IMRD, toca así para un equipo muy bueno entre mi grupo Un equipo que le hizo un super partidazo a mi equipo Según yo, porque eso fue lo que mostraron, bueno lo que dijeron por ahí los padres en el grupo De la... del equipo, lo dijeron por ahí Y dijeron que nos empezaron ganando 2-1 Pero después nosotros lo remontamos para terminar ganando 3-2 En ese partido yo no estaba porque Primero tenía clase en Bogotá, de inglés Segundo estaba Maro del Riñón Y tercero, el partido era por la mañana Y yo tenía clase pues por la mañana Bien temprano me tocaba levantarme Menos mal que ahora ya tengo descanso Los sábados los tengo para descansar Hay que aprovechar esto porque tal vez el otro mes ya Sigamos a la misma aburrida desde siempre Levantarse a las 5 de la mañana Para comer a las 6 y nos a las 6 y media Dios mío, Jesús Hay que agradecerle a Dios de que en ese momento estoy en descanso Le toca contra Academia Guaté Termillantas de décimo Estos dos ya jugaron porque estaban en mi mismo grupo Así que tienen que volverse a enfrentar cara a cara Este Guaté Termillantas, ¿se acuerdan? De que nosotros lo grabamos, pasamos ahí la parte Yo estaba jugando, hice mi gol de tiro libre Un golazo casi me lo tapo, pero bueno Por lo que importa es que fue gol Es lo que importa Nos empezó así, nos hizo el primero El segundo y después nosotros hicimos el primero O sea, en realidad la verdad es que entramos dormidos O sea, nuestro profe nos dijo de que Nos tenían que hacer dos goles para ya despertarnos No, el profe dijo de que hay que entrar despiertos desde el minuto Desde el segundito uno Desde el milisegundito uno, ¿ok? Sé que esto es muy, muy segundito Así Bueno El otro acá Es el octavo fútbol club Tocantipá De mi grupo Nosotros jugamos contra ellos el primer partido del día Cundinamarca La primera fecha Fue contra ellos y básicamente nos ganaron Uno por cero Cuando en la anterior liga de Cundinamarca Que estábamos jugando categoría babies Aún yo no estaba escogido para el equipo Decían de que Sopo goleó a Tocantipá Fútbol club Tocantipá Y después en los cuartos tocó volverse a encontrar con ellos Y quedaron 4-0 Pero esta vez a la inversa O sea, esta vez a favor de Tocantipá Y algo triste O sea, tener ya un partido ganado Ganarle antes Y que después vengan y te metan Y te devuelva a los otros cuatro O sea, duele mucho Es cruel Después Unión Les toca contra Unión Girardot El noveno Este es el partido de los más parejos Porque acá Esto no es tanto parejo O sea, un equipo De bajo Hasta un equipo de alto Y estos son muy, muy parejitos Octavo y noveno Significa que el partido probablemente esté bueno Después va a llegar El sexto Talento de fútbol club Uy, yo creí que talentos Había que haber primero en el grupo de ellos Te toca el sexto Talento fútbol club Contra New Stars Fútbol club El El demo primero Sí, el onceavo El número once Juega Me imagino Si mal no estoy Estos dos están en el mismo grupo Si mal no estoy Y de cuarto El cuarto lugar Va a jugar Que el cuarto lugar Es uno de mi grupo Este Academia Central UAD Contra Uy, que nombre más largo Este equipo El cuarto Contra El número trece Que es Alcaldía de Mosquera Club Atlético Mallorca Que nombre Más De un equipo Tan largo O sea, hasta lo tuvieron que escribir Bien chiquitico No tan grande Porque si no No les alcanzaba Ese espacio Ok Después El segundo De todo esto Que es Atlético Villarreal Facatativa Si mal no estoy Este es del grupo C Le toca Contra Club Flamengo Cota Un equipo De mi También de mi grupo Ese fue el Nosotros jugamos El primer partido De Liga Cundinamarca Contra ellos Bueno El primero no El primero Que yo jugué De Liga Cundinamarca Fue contra ellos Y pues bueno Ahí me hice Mis dos golcitos Lo grabamos Quedó súper bien Y pues bueno Me alegro De haber hecho Esos golazos Y bueno Hasta aquí Llega todo Acá dice En caso Uy Ok Acá hay algo importante Que no lo he leído No lo he leído No lo he leído No lo he leído